Esto es lo que tenés que saber de cara al fin de semana, al primer fin de semana de septiembre en materia deportiva. Lo destacado es el clásico que van a jugar el próximo domingo a las 4 y media, gimnasia y tiro con Juventud Antoniana. Venta anticipada el día sábado en las boleterías del Club de Gimnasia para Hinchas, del Albo y del Santo y también en el Centro Policial Sargento Suárez. Además, tendremos la visita de Chapa Retegui, el entrenador campeón de los leones, con su visita a nuestra provincia para seguir de cerca lo que es el torneo nacional sub-18 con los equipos salteños, en damas y en femenino, jugando esta competencia más. Los mejores equipos del país, los representativos de Chile y también de Uruguay. Esto también tenés que saber en materia deportiva. Centro juega el sábado por la noche en el Marte Arena frente a San Antonio de Ranchillos, equipo tucumano. Si el cuervo gana, puede alcanzar la punta, la cima de su zona. Además, vamos a tener el rugby, la tercera fecha del Super 8 con Universitario y Jockey siendo local. La U de su homónimo tucumano, el Jockey frente a Natación y Gimnasia de Tucumán. Y además, Salta Vázquez se pone en marcha. Empiezan los entrenamientos pensando en el torneo nacional de ascenso que va a arrancar en octubre.